Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Hay un presentado por los hechos en los que falleció el fotoperiodista. Entregan el distintivo de calidad ambiental. Sin daños en Veracruz por sismo en Tonalá, Chiapas. Del 14 al 16 de agosto, Gilotepec celebrará sus fiestas patronales. Los espero con todos los detalles a las 9 de la noche.